Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me estigas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por alta Lo único que yo quiero, no me hagas su prima Tú puedes Oye, me grita por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Que ya no tengas que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañas tú Y después venás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se cuenta más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañas tú Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Llorarás sin alguien que te consuele Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Con la mano que se llame, fíjame que tú la pararas Llorarán, 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 llorarán Tú me sigues sufrir, que aún hay quien ríe suyo Que tú tanto que sí, que sí, que ahora no vuelva a vivir Vivir a tu apoyo que yo he quedado en el chapán del peor Llorarán, 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 llorarán Véguate a la frontera, lloraráán, lloraréIC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!